Tras la obtención de su primer triunfo del segundo semestre al ganar un cuadrangular disputado en la Casa del Deporte de Concepción, Liceo Mixto continúa la preparación a espera del inicio del torneo Di Mayor, el cual vuelven con nuevos horizontes. Según dijo el dueño del equipo, Patricio Cornejo, y quien asume la presidencia de la reformulada Di Mayor, el torneo, que tiene fecha de inicio para el próximo miércoles 19 de octubre, se jugará con ocho clubes, por lo que además se está negociando con el canal del fútbol, que sería el medio que probablemente transmitirá los partidos, situación por la que desde ahora los encuentros de la mayor liga cestera del país se jugarían a mediados de semana. Hay que partir, siempre las partidas son las más complejas, pero con un aliado como CDF que tiene 900.000 abonados premium y 2 millones en señal básica, más la nueva televisión que viene, nosotros nos transformamos en un producto muy atractivo para ello, y por eso nosotros estamos con esta nueva liga, nada más que una liga profesional. A parte de los cuatro planteles que sobresalen en Di Mayor, como son Liceo Mixto, Universidad de Concepción, Español de Talca y la Universidad Católica, se incorporó Unión Española, San Luis de Quillota, y la gran novedad sería Socol de Antofagasta, así como también algunas universidades. Según destacó Cornejo, la idea es potenciar esta nueva liga de tal forma de transformarlo en un espectáculo del deporte cestero, sin equipos amateur que solo restan al desarrollo. De ahí entonces que Liceo Mixto hará todo de su parte para dar nuevos aires a Di Mayor, lo que deriva en su no participación en el cuadrangular que defina al representante chileno en la liga sudamericana. Nosotros no tenemos ninguna participación en eso, eso es una decisión del presidente de la federación, y él seguramente va, como nos ha dicho, que nos va a dar las penas del infierno, y nosotros no estamos dispuestos a participar en ningún cuadrangular que esté organizado en la federación, y menos por Miguel Herrera. Con esto ya definido, y los cuatro clubes fuertes incorporados en Di Mayor, para Patricio Cornejo es una oportunidad importante de posicionar el básquetbol dentro de los deportes destacados de Chile. En este sentido, es que aquellos clubes que tengan intenciones de incorporarse más adelante, deberán necesariamente cumplir con un perfil económico importante, de tal forma que el campeonato sea interesante no solo para la afición, sino que también para potenciar la actividad.